Hola, soy Raquel, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Hoy os traigo unas compritas de estas rebajas, otras, y bueno, voy a enseñaros unas poquitas colecciones y algunas cosillas de troqueles, de Aliexpress también, y bueno, espero que os pueda servir para coger ideas o ver cómo son por dentro las colecciones, y nada, empiezo con esta, que yo creo que va a ser la estrella de este dueño, porque es preciosa, es una colección de Create Paper de Maggie Holmes que se llama Heritage, Herencia, y entonces la colección tiene un montonazo de cosas, pero yo me he enseñado algunas poquitas, que serían algunos papeles sueltos, que os voy a enseñar ahora, que tienen pues esos patrones de flores, palabras, como una especie de patrón geométrico, rayas, me encantan estas páginas, esta es una página de flores, como si fuera vintage, no es tan sepia, es más amarillenta, una página de botánica, con elementos florales y de insectos, esta pues no me gusta mucho, pero esta sí me gusta mucho, porque he pensado en recortar, está muy bien, porque también venden daicachistal, pero bueno, va sumando, va sumando, y al final te sale algún por, bueno, por la herencia de la familia, entonces, cositas para recortar un montón, gafitas, retratos, libros, ropita, lazos, cámaras, un poquito de todo, a ver, no que esté mal, puede ser perfecta para escribir, es fantástica, pero no sé mucho de poner crónicas, como mucho a lo mejor pones, pues, donde está hecha la foto, que personas salen en ella, y poco más, eso es como yo las trabajo, topos irregulares, imágenes familiares vintage, súper chula esta página, en un patrón de chebrón, que lo mete con tonos malva, casitas, aquí yo no las recortaría, yo creo que lo utilizaría así en la página, pero bueno, ya veremos cuando me ponga ello, porque no sé cuándo me pondré, pero aquí la tengo para enseñarosla, también este es muy moderno, mezcla flores reales, cambiado el color, con letra como manuscrita, como esto de las llamadas, lo que sale en los cómics, con distintas frases, nuestro árbol familiar, te quiero, desde el corazón, te ofre la vida bonita, un montón de frases, que como mi inglés me da hasta la mitad, pues os he hecho unas poquitas, y os hacéis una idea. Por detrás, madera, súper bonita esta página, más rayas, que tiene aquí una numeración, y esta página que es súper bonita, que son sellos, sellos de correos, de envío, no son de curso legal, vale. Y lo único que he notado con esta colección, y bueno, con esta no, con esta y con varias, es que cuando compras papel suelto es distinto a los tonos del stack grande, vale, eso no me gusta, porque si, está bien si tú coges solamente esto, o solamente el papel suelto, si coges las dos cosas para combinarlas, los tonos son distintos, el papel, entiendo que el papel suelto es más caro, porque sale casi a un euro, más o menos la hoja, con lo cual, pero no tendría por qué tener una distinta calidad, entiendo yo que los patrones, ahora lo voy a enseñar, sobre todo me di cuenta enseguida con el de la madera, que es muy distinto, entonces, pues, bueno, no creo que pase tampoco nada, porque nunca pones las mismas hojas juntas, pero, para que lo sepáis, voy a enseñaros un poquito el stack de, este es a una cara, son 48 papeles, y está muy bien, también, vale, aquí tenemos etiquetas, pues eso, con motivos de la colección, un patrón, un patrón, que este no lo he visto yo en las hojas sueltas, yo he comprado unas poquitas, no he comprado todas, porque creo que son, efectivamente, 40, ahora lo confirmo, creo que son 48 hojas distintas, o sea, que, si queréis hacer algo repetido, va a ser complicado, bueno, una hoja de patronaje, los dibujos tan típicos de Barijos últimamente, que son, pues, como un patrón central, yo creo que estaría muy bien para hacer un layout, o para un, para no dejarte el borde azul que se vea, esto es una especie de azul o negro oscuro, o gris ahí oscuro, con malva, que es un color que no me vuelve loca, pero, los morados, pero bueno, si he combinado así, está muy bonita, para hacer totalmente un layout, fantástica, con el tono crema este, súper bonito, que ya nos da un poco de idea de los colores de la colección, portarretratos, alegrados con, porque son todos en negro, y alegrados con las florecitas y con los lacitos, un patrón tipo damasco, unas flores que tienen, pues, la típica flor de Maggie Holmes, con tonos un poco extraños, el fondo es un verde oscuro, las hojas son en azul, con lo que es el nervio de la hoja en naranja, y las flores son en crema, rosita, blanco, y es en naranja también, un tono distinto de naranja, o sea, es un color extraño, pero, como si veis, combina estupendamente con cualquiera de las hojas, son muy bonitas, tarjetas grandes y muy claritas, mezcla un vintage, con el rollo moderno del perfilado en negro mucho, a mí me ha gustado mucho, voy a ir más rápido, porque si no, no vamos a acabar nunca, cámaras de fotos, patrones de color, color, más flores pero en pequeñito, un amarillo cañero, el mismo tono en lacitos, los símbolos del póker, yo entiendo que es como una tapicería o algo así, con el fondo en color verde oscuro, la madera, aquí viene lo que os decía, el tono es totalmente rojizo, este es más madera, no entiendo de maderas, pero esta es más tipo cerezo, que es el rojito, entonces, usarlas juntas, pues no la veo muy compatible, pero tenerlo en cuenta, si compráis un par de hojas para complementar, que os puede dar este choque de color, los textos que ya os he enseñado antes, las casitas también, el patrón, flores sin perfilar, como letras de abecedario, mayúscula y minúscula, y luego otra vez esta es la de las hojas que ya os he enseñado, que tiene también el tono sepia, que aquí no se aprecia tanto, los tocos, patrón geométrico, rayas horizontales, un árbol familiar, un de genealógico, flores azules súper chulas, ya que os decía que es para recortar, cuando me compré esto no pensaba comprarme de esta grande, también tengo que decirlo, pero luego, la ambición, el ansia, todo, vale, es que no estaba disponible, entonces dije, pues va, porque estoy en la tendencia de intentar comprarme la colección más grande que pueda, de la colección que me guste, pero luego me quedo corta, o quiero hacer algo más a mí, no puedo, entonces, topos grandes, es una especie de cruces, son rumbitos pequeñitos, no son puntos, muy bonita, azul, sus cisnes preciosos, con fondo verde, oscuro, un patrón de cuadrado, la hoja de, que os decía, de botánica, la cadáver, más flores, una hoja para un layout, con fondo blanco, puntos negros, o sea, puntos blancos sobre fondo negro, otro layout, las rayas, el patrón este que es como blonditas, más rombitos, más rombos de otra manera, la escritura, las flores, y los sellos, y las rayas también, otro patrón de color, en el chevrón, más chevrón en horizontal, y aquí se acabaría. ¿Qué pasa? Cuando yo pensaba comprarme solamente las hojas, la colección de 6x8, que al final han sido dos, ¿por qué? Porque, esto es nuevo para mí, la colección de 6x8 tiene foil, foil en dorado, y la grande no, y las hojas sueltas tampoco, así que os gusta el brilli brilli, directamente a la de 6x8, por cierto que este es el papel especial, súper chulo, con topitos, hay más, pero yo me he comprado solamente este, y nada, os enseño así rápidamente, en concreto la hoja que más me gusta de todas es esta, que es la de los símbolos del póker sobre fondo verde, que tiene el foil dorado y es preciosa, vale, os la enseño así más rapidita, a una cara también, y son los mismos patrones que ya hemos visto, bueno, los mismos no, porque aquí son 24 y aquí son 48, pero bueno, os hacéis una idea, el amarillo este es más tenue, creo, que en la, veis por ejemplo esta hoja que es la de los sellos, queda preciosa, rayitas, flores, las fotos, me he dejado una, esta también tiene foil, con foil, con foil, esta os decía que a mí me encanta el tema este de, que me recuerda a Alicia, esta no tiene foil, esta sí, que es como que quedan súper bonitas, así que nada, esto es, y por último también adquirí las pegatinas, que lleva 8 páginas, este se llama, pone el librito de stickers o libro de stickers o algo así, son 297 pegatinas y son 8 páginas y están muy bien, tiene flores y etiquetas, los de los premios, más flores, los marquitos estos con lazo, en blanco y negro, palabras y frases, ocas, pajaritos, ardillas, cisnes, flores, más flores y hojas y mariposas, y abecedario y lacitos, y salen muy bien de precio, esto es porque, estas cositas salen como, por la hoja de pegatinas o los, chipboard, o sea que, vale mucho la pena, pasamos a la siguiente colección, la segunda novedad que os traigo, bueno, novedad, es que es de este año, ¿vale? de 2019, es esta colección de Vicky Boutin, que se llama, Wild Flower and Honey, o sea, flor salvaje y miel, super bonita, tiene un tono fantástico, es muy colorida, pero con tonos, tiene un tono, otoñal, ¿vale? y, otra, en la que se nota, la diferencia entre el papel suelto, y el papel, del stack, esta tiene 24 páginas, y lo que, son dos de cada, no es como el otro, y lo que no entiendo yo, es porque no pone, el nombre de la colección, en ninguna parte, en ninguna, yo le he dado la vuelta, le he mirado por todas partes, en las hojas sueltas, sí que lo pone, en el resto de cosas, no, pero bueno, cuando la busque, ahí la vas a encontrar, pero no sé, es una cosa extraña, nunca pone Bicutin, sus colecciones, el nombre, vale, tengo las pegatinas, que tienen foil en dorado, no, holográfico, holográfico y dorado, una cosa extraña, las voy a sacar, las saco de aquí, para que podáis verlas mejor, que son dobles, y tienen, bueno, dos páginillas, o sea, una página de 30% llena de pegatinas, que tiene aquí como un panal, la regla, flechas, flores, las flores son preciosísimas, una lechuza, mariposas, hay abejitas, flechitas, más pegatinas, corazones, y los colores, ya los veis, muy vivos, pero muy, no es como la de Kaleidoscopic, que es como ya, súper veraniega, esta es más, como más pausada, yo la considero preciosa, me encantan los tonos, y tengo que decir, que me gustan más los tonos, tienen una especie como de brillo, los papeles de sueltos, solo he comprado tres, pero yo quería la colección grande, la de 48, también la hay en 48, bueno, luego lo guardo, porque es que hace mucho ruido, y no se puede, vale, y también he comprado, suelta, este vellum, que tiene las mariposas, con foil, diría dorado, vale, venden también unos die cuts, pero creo que salen bastante caros, y que solo lleva seis mariposas, un poco más grandes, pero yo creo que con esto, para recortar, es fantástico, si queremos decorar así, y nos apanen, y luego lo que son los papeles, os lo voy a enseñar, y vais a ver, la diferencia entre lo que os comentaba, el papel suelto, y el papel del stack, que es muy bonita, pero a mí me gusta más, de hecho me compré esta, es un tono distinto, podéis observar, que es como más luminosa, como más definida la impresión, supongo que utilizan distintas técnicas, porque el papel, ni siquiera tiene el mismo tacto, esta es como más vasto, más rugoso, y esta es pues el que os decía, un pelín más satinado, eso ya va a gustos, igual ya he comprado las dos, así que, vale, pues estas flores, son a doble cara, pues voy a ponerla al revés, y así lo veis muchísimo mejor, vale, esta es la que, la primera hoja, que tiene los, se pueden aprovechar todos los bordecitos, porque van decorados, en la parte trasera, vale, esta es la hoja, de, suelta, y aquí ven los patrones, no voy a contaros nada más, la voy a pasar rápida, porque si no, se va a hacer muy largo, os enseño ahora, esta colección de Artists Decor, que se llama Escuela de Magia, y son ocho hojas, de 30 por 30, y bueno, 12 por 12, y ocho hojas de 6 por 12, pulgadas, vale, yo, adoro, la saga de Harry Potter, las películas, los libros, la iconografía, la varita, la magia, me encanta, vale, entonces dije, no la tengo, no sé por qué, me salió por ahí, dije, uy, esta no la tengo, voy por ella, vamos a ver, me gusta la historia y tal, pero no me ha gustado la colección, igualmente a lo mejor me la voy a comprar otra vez, aunque supiera como es, pero, yo lo cuento para que lo sepáis, es, es chula, la verdad que es chula, tiene, pero no le veo yo, no sé cómo explicarlo, tiene cosas que sí que están bien, pero, por ejemplo, han cogido un estilo vintage muy chulo, pero hay cosas que pese a que pertenecen a lo que es la película, por ejemplo, o al libro, el rayo y tal, no me casan ciertas imágenes con, pues la letra que utilizan, por ejemplo, en el libro, no, no he terminado de verla, no sé explicarlo, eso ya va a gustos, por ejemplo, estos nueve y tres cuartos, pues, ¿qué pintan ahí? es que es una, pues vale, me gusta la pared del fondo, me haces una tarjeta con el nueve y tres cuartos, y, ¿se entiende? Si es lo que habéis visto la película, habéis visto los libros, sabéis de qué hablo, van mirando cada uno para un sentido, o sea, esta página no, no hay por dónde acogerla, a mí personalmente, me gusta muchísimo el fondo, me gusta lo que es, lo que significa el nueve y tres cuartos, la entrada al mundo de, para Harry Potter, pero, no, no, no la veo, esta tiene una gran, una gran flot de list, con lo cual, enamoradísima, las gafitas del libro, bien, preciosa esta página, esta también me gusta, no me gusta que se vean estos bordes, y el fondo alrededor, con los rombos, pero bueno, es lo que hay, vale, aceptable, esta no me gusta nada, ¿por qué? porque, es una tipografía, totalmente, actual, pues no sé qué tipo de tarea será, pero será, pues no sé, lo que sería una, uff, y de hecho, ni siquiera, ni siquiera tiene texto, o sea, sí que vemos los, los, los títulos, pero lo que son los textos, están en latín, no hay ni una foto, de personas, como en las películas, no respetan, claro, yo entiendo que si no han, si han hecho una, una colección inspirada en los libros y las películas, y no tienen los derechos, pues entiendo que no lo pueden hacer según qué cosas, pero no, no, definitivamente no, está así, con los colores de, de Gryffindor, soy una friki, lo sé, lo sé, no pasa nada, esta hoja, pues, te mezcla el vintage, con esto, que es totalmente de un dibujo, como dibujo animado, no, 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 está así, las colores de Liz, no le tenemos ninguna queja, y aquí lo que comentaba, mezcla cosas muy vintage, con cosas muy modernas, con cosas de la película, en una tipografía extraña, por ejemplo, esta sí, pero esta no tiene sentido, la lechuza ahí suelta, en medio de nada, son recortables, bueno, se puede, tendré que hacer algo con ella, y cuando la haga, os lo contaré más en detalle, pero bueno, vale, eso es lo que son las hojas grandes, y las hojas pequeñas, lo digo por si tenéis hijos o nietos, en los que les gusta Harry Potter, seguro que se puede hacer algo fantástico, de hecho, seguramente cuando haga este álbum, sacará imágenes gratuitas de internet, o que no, vamos, que no sea nada comprado, que luego no se pueda epitetear, sino algo que esté a disposición, para hacer algo más chulo, porque hay fondos muy bonitos, la verdad que son muy vintage, y me gustan un montón, pero los han casado en cosas que no entiendo, vale, y esto es una especie de stack también, de ocho hojas, de seis por doce, como os decía, tiene fondos chulos, el tren, el tren express pone, vale, para recortarse supone letras, con la tipografía de Harry Potter, de mayúsculas, minúsculas, banderines, bueno, los fondos de las casas, de las cuatro casas, en los colores estos azul, granate, verde y tal, y unos cuatros para cortar, el coche esté aquí, es que no pega ni con cola, el árbol no es una imagen, es un dibujo, en fin, menos mal que me costó barata, eso sí que tengo que decirlo, os pondré el enlace igualmente, por si os gusta, y os da igual, o queréis verlo por vosotros mismos, lo que estoy diciendo yo, vale, y aquí las lechuzas, en fin, personalmente, un cinco aprobadito, y poco más, vamos a por las... Este verano, he descubierto, la calidad de los papeles de cartabela, es una pasada, el tacto, el gramaje, los colores, la textura que tienen, preciosos, la pena es que lo he encontrado, con una colección, que ya es antigua, esto es de unas rebajas, y si podéis dejaré los enlaces, y es una colección, que se llama Practically Perfect, o sea, perfectamente, o sea, prácticamente perfecta, exactamente, y se refiere aquí, a nuestra amiga Mary Poppins, no es una película, que me vuelva loca, de hecho no la tengo, como película de mi infancia, ni nada, pero sí que es muy bonita, ¿no? El supercladístico espialidoso, que cantan mis hijos, y cositas así, es muy bonita, solo he encontrado, sueltas, tres hojas, y me las he comprado, las dos por duplicado, con lo cual tengo seis caras, ¿vale? Ahora las enseño así un poquito, y las pegatinas, que también he estado, no he encontrado, si voy encontrando más, en alguna otra página, las iré añadiendo, si no es que he hecho el algún antes, o algúncito, o lo que sea, entonces, son muy chulas, los colores son muy bonitos, azules, rosas, amarillos, verdes, muy bonita, muy vintage, da para entintar a gusto, pese a que ya va bastante desgastada, pasa que luego si cortamos, el papel es blanco por dentro, hay que manejarle los bordecitos, es muy londinense, ¿vale? Muy chula, está menos, pero bueno, igual se puede, se puede combinar todo, y esta sí que es un periódico, y espero que no esté, los textos en latín, perfecto, tiene ahí su texto, con su carrusel, que nos encanta, esta hoja es súper chula, y a ver que se me ocurre, cuando la haga en algún momento de mi vida, no sé si ahora, o dentro de siete años, al ritmo que voy, de las compras que tengo, y de los papeles que he, vale, las pegatinas tienen de todo, pastelito, la bolsa de Mary Poppins, el carrusel este súper chulo, el caballito, macarons, textos, banderines, las florecitas, es muy bonita la colección completa, sí que la he visto, en alguna parte está completa en venta, pero vale muy cara, y yo, a ver, compro bastante, pero quiero comprar baratito, baratito, vale, vamos a por otra, esta colección, esplendor, de my mind's eye, el ojo de mi mente, es súper bonita, la verdad que es, los papeles tienen un buen gramaje, también, son seis hojas, este es el kit de coleccionista, que llaman, hay un kit más completo, que tiene las doce hojas, o no sé cuántas, que vale una pasta, y me he comprado solamente esta, también de rebajas, y lleva las pegatinas, estas de flores, vale, y aparte, pues conseguí, estas, journal cash, tarjetas para el diario, agenda, lo que sea, que las voy a enseñar ahora, antes de enseñar los papelitos, son bonitas, la verdad, y pueden servir, pues eso, para, para, no sé si dice, journal, crónica, eso era, como veis, bueno, aquí detrás estaban, pero ya, ya que lo había abierto, para les enseñar todas, son muy bonitas, los colores son muy chulos, mucha florecita, que nos gusta, esta por ejemplo a mí, imitando el punto de cruz, pues no la veo, no la veo, pero bueno, es una, está muy bien de precio también, y lleva 24, que, pensaba que era un poquito más grande, pensaba hacer un álbum solo con esto, y decorar, pero bueno, muy chula, mucho verde, también me gusta el verde, verde con rosa, me parece súper romántico, cisnecito, este no es de crepe paper, pero, está muy bonito también, vale, y lo que son los papeles, y las pegatinas, como os decía, este es el papelito de la colección, que es un cartoncito, bien, y luego esto, son seis hojas, vale, flores, en verde, amarillo y rosa, muy suavecito todo, con rayitas detrás, preciosas, esta página, los cisnes, muy bonitos, un patrón geométrico, súper chulo, que son súper bonitas, combinan de maravilla, esta es la hoja moderna, de listones, aquí abajo también está decorado, con lo cual se puede utilizar los bordes de las páginas, que no lo he comentado, lleva la cara trasera, ¿no? Sí, en efecto, texto con florecitas, esto con una portada, precioso, pues eso, con rayitas detrás, en diagonal, y por último, no, por penúltimo, flores, con fondo verde oscuro, súper bonita, con las rositas, aquí abajo, rosas y pajaritos, muy romántica, y topos, en, si yo y los colores, es un rosita, con topos, no es rosita, es con tres rosas y salmón, por favor, ayuda, vale, y por detrás, esta es una, es un tipo de flor distinta, como más, aquella es como más realista, y esta es más como mano alzada, muy bonita también, así que está muy sencillita, muy económica, porque es pequeña, pero bueno, cortando a mitad, ya tenemos aquí un, algún potero, otra colección, en la que me he vuelto un poco acaparadora, es carrusel de Maggie Holmes, no es nueva, esta es del año, a ver si lo pone, es del año, 2017, no es que sea súper antigua, pero bueno, o sea que supongo que a lo mejor, mucha de vosotras la tenéis, y vosotros la tenéis a la espera, de hacer algo con ella, a ver que se nos ocurre, tengo el stack de 36 hojas, os lo voy a enseñar, ah no, suena una cara, pues más fácil aún, tarjetas con, veis, este es el stack grande, lleva glitter, pues muy bien, es como debe ser, entiendo yo, protesto, tenemos glitter aquí, en la cosita de la jirafa, la tira, algunas de las etiquetas, en el carrusel, casi todas llevan, vale, esta es súper bonita, patrón geográfico, patrón geométrico, un carrusel visto de lejos, desenfocado, pues todo un poco, muy, muy cincense, trorecitas marijoles, todo de glitter, o sea, que tiene textura, patrón geométrico, topos, escritura, como veis ahí la he comprado también, suelta, las norias, patrón geométrico, etiquetas con glitter, voy a decir con glitter muchas veces, pero es que es como entiendo yo que debe ser, porque me llaman un chafón con la de heritage, vale, cisnes, estrellitas, color, esta vez no en rayas, pero color, franjas de color quiero decir, en rosa, verde y ocre, o mostaza, una feria, muy bonita, flores, un montón de glitter, escamas en tonos verdes, globos en tonos rosas y rojos, una especie de pintura tiza, o, tiene el aspecto de la tiza, pero tiza de, o de una piedra, piedra caliza o algo así, flores en verde, como una hoja de periódico con tickets y con anuncios, más glitter, las cúpulas de unas carpas, más carpa, cometas, flondas, más escamas, patrones geométricos, letras en con foil, y lo diréis, amo estos días, me encantan estos días, cebras, el típico patrón de marijones, mantelito en diagonal o en rombo, más flores, rayas, y tenemos 36 hojas, todas distintas, luego tengo sueltas, las etiquetas, que estas me llevan foil, las letras, las etiquetas o tickets, que es una doble cara, ¿vale? y esta hoja, que es el papel especial, que son precortados, son tickets, y luego, además, las pegatinas, 868, pues lleva un poquito de todo, desde patines, helados, corazones, máquinas de escribir, o sea, máquinas de etiquetas, flores, carrusel, palabritas, etiquetas, y un conejito, ensartado, vale, y luego, también, la de 24 papeles, en 6x8, de tamaño, que es a una cara, y que entiendo yo, que serán, los patrones, esta sí que lleva también, lleva foil, en vez de llevar glitter, lleva foil, bueno, pues está muy bien, me gusta, son patrones, prácticamente, los mismos, solo que, no son más pequeños, sino que están como, bueno, un poquito más pequeños, pero son como que han seccionado, una de las páginas, algunas, por ejemplo, esta es como una sección, no es el rumbo más pequeñito, vale, son 24, y también compré, pues por si acaso, me hacían falta, que nunca se sabe, estos, enamel stickers, en español, no sé cómo se dice, resina, son pegatinas, se pegan, no son adhesivos, no son, y nada, lleva 6, y como se me parecían poco, digo, por si acaso, el unicornio, el helado, el lazo, corazón, patín, y carpa, súper chulo, voy a dejar ya los papeles por hoy, porque ya está bien, sobre saturación, y voy a enseñaros algunas cositas, ya más sueltecillas, que he comprado en Aliexpress, pero antes, antes, eso sí, eso sí, me falta lo de Amazon, que es donde yo siempre acabo comprando, los abecedarios, piceta, vale, este, os dejaré el enlace, aunque, una cosa que quería comentaros, en Amazon yo pongo siempre muchos enlaces, de lo que yo voy a comprar, neta, pero no siempre, no sé si lo sabéis, en Amazon los precios van variando, en función de lo que tú compras, te van haciendo ofertas, y tal, entonces yo tengo instalado una aplicación en el ordenador, ya os lo comenté en un vídeo hace bastante tiempo, que se llama keep up.com, os dejo, keep, keep, keep es guardar, pues guárdatelo, ¿no? como para que tengas claro, cuál es el precio, más o menos, máximo y mínimo en el que se ha vendido ese producto, para que tú decidas cuándo es el mejor momento, si lo deseas mucho, lo encuentras, te lo compras, porque son cosas muchas veces, esto no porque esto es nuevo, pero muchas veces son cosas antiguas o descatalogadas, y allí de repente aparece una unidad y te la compras, pero a veces sí que es cierto que puede variar, yo esto no habré pagado más de 30 euros, pero puede estar a 70, entonces, no me acuerdo, yo lo miraré y si queréis lo pongo, alguien me lo pregunta, pues lo digo, pero que no, normalmente yo suelo comprar los abecedarios en torno a 20, entre 20 y 25 euros, yo no se lo pago más, pues me espero, me espero porque no me urge, ¿vale? Entonces, que tengáis eso en cuenta, que pueden oscilar mucho los precios, entonces yo pongo los enlaces, y ya es decisión de cada uno al precio al que se lo compra, ¿vale? Este y este, más de lo mismo, esto es un corazón, tengo corazones tipo Zilids, pero me apetecía uno para cartón, para hacer shakers y cosas de estas. Estas dos cositas de Amazon, los enseño hoy, que tengo más, pero hoy llegamos a esto, y ahora sí voy a pasar a las cosas de Aliexpress. De Aliexpress, he cogido estos washi tapes, bueno, estos realmente no son washi, son como si fuera celo, y se va retirando la parte trasera, y la dorada, la que tiene dorada, es la que pega, que son con foie, así quedarían en cartulina blanca, que creo que quedan perfectos, y así en cartulina negra, pues que los dorados están muy bien, este queda un poquito apagado. También he recibido estos clips, que van una bolsita con todos estos, creo que eran 20, que son de 5 centímetros, y estos, que van en cajita, que tienen aproximadamente, unos 3 centímetros y medio, más o menos, en negro y en dorado. Una cosilla que no puede faltar en nuestros álbumes, son los encuadernadores, sobre todo si hacemos solapas que hay que sujetar, o cosas así, tenemos estos más grandecitos, que van en la bolsa de 20, que son así con colores brillantitos, estos que son una florecita, o estrellita en color rosa, que van unos 30, y corazones en blanquito, un poquito más grandes, estos tienen como unos 8 milímetros, las florecitas como 5 milímetros, y estos así más grandes, imitando un diamante, pues están en torno al centímetro y medio. También unos cuantos paquetitos, no mucho, de lentejuelas planas, estas son blancas, color leche, estas son indiriscentes, van un poquito al tono roja, son más bien traslúcidas, pero con el fondo blanco, pues quedan así, y luego negras y doradas, que es así que se ven bien, son muy planitas, con lo cual me imagino que para, sabéis que las shakers, me gustan, pero no es una cosa que, yo me predigue, porque es que me cuesta, me cuesta medio con los pegamentos, se me pegan a los bordes, o se me ahuman, unas cosas rarísimas, pero, sí que lo sigo intentando, y así que voy mejorando, pues eso, los materiales primeros, entonces, estas son planitas, en teoría no debería tener problema, para que tengan buena movilidad, también letras de madera, tienen un tamaño aproximado, de un centímetro y medio, y son gorditas, como de medio centímetro, o cuatro milímetros, y ya las he usado una vez, pues luego se pintan, o se embosan, o lo que queramos, y para poner títulos y tal, está muy bien, porque llevan, son creo que son 100 unidades, con lo cual da para hacer varias, lleva muchas vocales y tal, con lo cual puedes hacer, pues el título de un álbum, o cosas así, y queda muy bien, y en cuanto también, de los álbumes, estos, esto me lo dijo mi amiga Mercedes Piqueras, os invito a que paséis por su canal, que ha hecho un álbum, maravilloso, con la colección nueva de estampería, la oriental, y me, me, me pasó el enlace, de estos, estos, estas cadenitas, que van varios colores, tienen un largo de unos 12 centímetros, creo que era, a ver, sí, unos 12 centímetros, que tiene ya el enganche preparado, solo tienes que meter la bolita, y ya está, y se cierra así, y podemos colgar todo lo que nos apetezca, de los lomos, y van en un montón, van 50, bueno, hay varias, varias opciones, luego yo me cojo la de 50, y lleva un montón de colorines, puedes comparar solas de un color y tal, pero bueno, para tener variedad, tampoco son cosas que uso todos los días, y también, esta misma línea, estos, estas tiras de cuero, finitas, de dos milímetros, que lleva un montón de colores, así tonos, perlados, tienen un tacto perlado, en negro, en gris, en rosa, en marrón, granate, plateado, y son de cuero, cuero, porque huelen, nada, son finitas, pueden servirnos para hacer unas tarjetas, para anudar alguna cosita, para cierre de un álbum, por supuesto, para decorar por encima, muy bien, no llega, son de medio metro, las, si son tiras de 50 centímetros, se puede comprar, por supuesto, más cantidad, si, 50, tanto de amazon, como de aliexpress, también he comprado anillas, estas tienen un diámetro, de 3, 3 centímetros, y pues en negro, creo que van pintadas, pero bueno, tampoco vamos a estar, todo el día toqueteándolas, en negro, en verde mint, y en rosita, para los álbumes más modernitos, la bolsa lleva, creo que son 10, 10, 10, este sellito, que es una cámara, que puede servir muy bien, para nuestros álbumes, cuando es un regalo, y queremos, entregar, pues la zona de las fotos, ya preparada, es, pues ese, sillas con tinta, ese ya más o menos, esto tiene un poquito de, a ver, vale, y pues la pena fue, que tardó un montón en llegar, me llegó fuera de la disputa, de Aliexpress y todo, con lo cual, pues me salió gratis, buscar un vendedor, que lo envíe rápido, porque están cambiando, la forma de enviar las cosas, cobrar un poquito más de envío, pero las cosas te llegan, en un par de semanas o tres, y no esperarte tres meses o cuatro, para que te llegue, pues un artículo de un euro, que además lo quieres usar, y no puedes, porque además ya lo has comprado, y esperas que te llegue, que no puedes comprarlo, a otro vendedor. Otra cosita que me he comprado por ahí, son estos sellos, de la colección Pick Me Up, de Pink Puzzle, y me hicieron mucha gracia la imagen, luego son más pequeñitos, que lo que yo pensaba, porque no ponen medidas, tienen una medida por letra, de, voy a sacarlos de aquí, de aproximadamente unos 12 milímetros, o sea que son chiquititos, pero bueno, para rotular fotos y títulos, cosas así, está muy bien. tienen la mitad de la letra en negro, la otra mitad, hace como unos puntitos, muy chulos. Tengo también esta colección, la que va con los sellos Pick Me Up, de Pink Puzzle, y ya os enseñé en el haul anterior, las pegatinas, y ahora encontré, a bastante buen precio, la colección, de tamaño de 30, o sea de 12 pulgadas, que lleva 36 hojas, y lleva foil en dorado. O la enseño, y ya os enseñé en el haul. y ya os enseñé en el haul. En el haul, es muy divertida, es muy divertida, tiene tonos, pues como veis, muy coloristas, en rosa, azul, amarillo, verde, un poquito de los colores de arco iris, que lo pone aquí, y son, este es el collection kit, que son 6 hojas, creo que son, y las pegatinas, ¿vale? Estas son las pegatinas, que tiene pues tiras, con cinta métrica, con botones, con un montón de frasecitas, Aparte de las pegatinas tenemos esta página que nosotros utilizamos y tenemos una de palabras y letras, palabras con en inglés todo, con distintas tipografías y distinta dirección, con fondo azul y mucho colorín, las rayitas, un montón de caritas de señoritas escraperas y de manualidades, florecitas, aquí un fondo marrón de madera con flores y dibujo a mano alzado en color crema o blanco, guingams, cuadraditos, vamos, tarjetitas con lápices, con cintas de washi, con acuarelas, aquí un poquito de un mundo de cámaras de fotos, tijeras, pinceles, dedales, botones, imperdibles, muchísimas cosas de las que solemos utilizar a menudo, las tarjetas de 4x4, 4x4, sí, 4x4, yo y el scrap, las pulgadas, vale, de 4x4 con, pues eso, una cámara de fotos, agendita, la palabra create, eat, sleep, create, craft, repeat, o sea, como que vivas para las manualidades, aquí botones, muy bonita, otra vez tarjetas grandes, se representan un poquito los elementos, y mucho color, la verdad que es muy bonita, y luego en la colección de 6x8, vamos a quitar este, se ve mejor, vale, tenemos 24 páginas, que son 12D, se repiten, estas se desmontan solas, ya os lo digo, las de, están muy bien, están muy bien, por eso es muy cómodo, tiene como pequeños layouts, vamos a ponerlo así, acuarelas, la carita de la chica encantada de las manualidades, a través de los cuadritos, flores sobre madera, patrones, muchas frases así en plan inspiradoras, así son un poquito sus colecciones, por hecho son similares, tengo alguna más, y son muy similares, se quitan todas las hojas solas, eh, la lágrima de coser, el arco iris, las flores, I am a crafty girl, sigue, más motivos de, pues, todo tipo de manualidades que tocamos, postura, scrap, etc., las letras, acuarela, las niñas, o señoritas, o señoras, y aquí se repite otra vez, se ha desmontado entero el stack, vale, esta colección es de simple stories, y se llama vintage botánicas, y tiene tonos en verde agua, rosa, amarillo, rojo amapola, muy bonitos, y con patrones, pues, muy sencillitos, topos, rayitas, cuadraditos, entonces, hay todo un mundo de papel suelto, a la venta, yo he visto, yo he comprado unas poquitas solo, también, eh, el, el, el pack de doce papeles, y yo he cogido, pues, estas, la de tarjetas, porque las tarjetas que suelen llevar, si es que las lleva, los tamaños de seis por ocho son muy chiquititas, no las suelo utilizar, entonces, aquí ya tenemos un tamaño más adecuado, de tres por cuatro, vale, aquí una, en básico, o sea, un fondo, con tickets, tiras y cosas así, las flores grandes, con mariposas y otros insectos, no, solo son mariposas, mariposas y flores muy detalladas, esta es una página de tipo botánico, con escritura, eh, como de libros, eh, algo de mapas, tarjetas grandes, de seis por cuatro, muy bonita, y por detrás, lunares, en verde, y aquí, lo que es la página, ah, bueno, y las pegatinas, por supuesto, estas, estas pegatinas las he comprado aparte, y son como banderolas, vale, esto es, una pegatina, otra, otra pegatina, una y una, y algunas pequeñitas, pero lo que tiene más destacado son las grandes, que son como banderolas, guirnaldas, la palabra es guirnaldas, Dios mío, guirnaldas, vale, una grande, dos grandes, dos más pequeñas, luego unas cuantas tiras y elementos pequeños, eso era, vale, y en cuanto a la colección de seis por ocho, ... 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 serán naranjas porque las naranjas que soy de Valencia no tienen estas flores rojas pero bueno estas franjas en verde de la colección y azul marino otras flores como pintitas de esas que echamos en las tartas o en los helados de caramelo esta página es súper chula que no sabía bien ni cómo describirla puntitos con rayas con franjas ahí veis los colores uno más liso fresas, limones naranjas, ahora sí, mandarinas o algo parecido con flores rositas y un fondo naranja con muchas rayas rosas y amarillas todas las bases, me la acabo de dar cuenta ahora que también todas las bases toda la base de la hoja que hay en la tirita esta tiene un montón de costas para decorar tijeras, lápices, corazones, flores un poquito de todo luego aquí un patrón y lunares grandes aquí abajo unos perritos ese mismo perrito que está aquí en las tarjetas y cogí también, pues eso unas tarjetas muy veraniegas también sirven para proyectos escolares para nuestras señas y tal los que tenemos aún niños en edad escolar por cierto, fue ahora en septiembre y piruletas y pequeños cartelitos que son mini tarjetas con un montón de, por ejemplo crea empieza ahora sueña y planea esto para poner el piso de la tierra ayer, ahora mismo esperanza y sueño rayas rojas y rosas y la hoja de las tiras que es muy bonita con un fondo azul este tiene el pillado 2 también que tiene las partes estas eran de los lápices frutitas animalitos fresas los perritos los camaleones tucán tucán o como se llame da igual gatitos y frutas y bueno también cogí las pegatinas estamos en esa fase ahora hasta que no se me pase pues estamos cogiendo el máximo de elementos cuando una colección me gusta mucho que nada lleva eso tienen a ver si lo podéis ver un poco mejor tienen como una especie de brillo holográfico algunas de ellas muy chulas muy brillantes y los mismos elementos que ya hemos visto cámaras pinceles lápices de colores ceras camaleón perrito tucán gatito mariposa mariposa corazones un poquito de todo también tengo por aquí y estos son los últimos papeles que os enseño por hoy algunos papeles sueltos y pegatinas de la colección de Eco Park Lost in Leatherland basada en Peter Pan con los niños perdidos tú puedes volar aquí tenemos a Garfio sufriendo intensamente nunca jamás a ver la aventura está fuera de aquí la vida es para vivir una gran y maravillosa aventura es un poco así muy bonita muy tono verde mucho verde nos gusta el verde vale os enseño un poquito las páginas ya digo que son hojas sueltas lo que había y luego de una de ellas sí que me he comprado cuatro porque me encantan y como tampoco tenía muchos papeles pues bueno no 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 Espero que os haya gustado mucho Todo lo que os he enseñado Que os aproveche alguna de las cositas Porque como algunas son antiguas Pues no volverán a subir el precio Después de las rebajas Seguirán con un buen precio Lo de Aliexpress ya sabéis que va variando Pero con suerte aún está por ahí Si no de otro vendedor Y luego lo de Amazon Lo que os he comentado Del Kipa Para encontrar el mejor precio posible Si no hay precio Muchas gracias por ver el vídeo Y hasta muy muy pronto Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!